hola qué tal amigos de youtube bienvenidos una vez más a mi canal y bueno hace algún tiempo pues estuve casi sin subir absolutamente nada al canal pero el día de hoy vamos a iniciar una nueva serie de este juego que no sé si algunos lo conocen se llama metro 2033 redots la versión redots que se supone que es una remasterización del juego porque el juego original salió como en el 2010 y en el 2014 le hicieron una remasterización entonces esta es la primera parte del juego o de la saga de metro de un juego inspirado en unas novelas de tipo de terror pos apocalíptica y pos apocalípticas inspirada bueno en donde se supone que después de una guerra nuclear creo pues el mundo bueno los pocos humanos que quedan se han reducido obviamente y han quedado viviendo pues en el metro de de moscú creo que es y obviamente aquí en el juego sale el mapa del metro y bueno en fin vamos a comenzar vamos a comenzar vamos a escoger el modo supervivencia que dice que la munición y el filtro los filtros son escasos y a qué se refiere a filtros lo que pasa es que en el juego cuando salimos a la superficie no podemos respirar el aire de la superficie debemos usar filtros que debemos encontrar en el juego el combate de carnizado y sigilo mucho más delicado ofrece a los jugadores una experiencia original estilo survival horror de metros 2033 más centrada en la gestión de recursos y la intensidad de combate te vamos con ese modo a ver y ya y modo normal porque no quiero tampoco irme al modo difícil no hice de pronto algo según que quieres escribirlo si tenía una partida anterior como pues para probar que me grabara el juego y efectivamente pues si me funcionó así que vamos a iniciar la historia listo comencemos este es el prólogo se supone que hay mutantes en la superficie y los últimos humanos del mundo pues se han quedado viviendo en el metro porque el metro es como la zona más segura actualmente partión tendremos que atravesar la avanzada militar para llegar a la superficie ok w sd para moverme voy a explorar por acá no todo está bien se supone que es un survival horror pero yo noto que tiene cosas muy de tabulación nota nueva bueno esas notas la leer después esto para qué es eso son arañas seguro no parecían arañas es un survival horror pero tiene elementos muy también de combate o sea tipo acción yo digo que es un juego más de acción pero pero vamos a ver qué tiene survival para ofrecernos vamos a abrir la puerta no manches ya empezamos mal asumo que es esta cosa dale dale mantel pulsado y vamos a pulsar e para mantener ahora esa puerta ábrete si esa mano que no nos salga el primer zombi o lo que sea mutante o karen alga que no salga por favor control para agacharme pero hay que mantenerlo que estas telarañas me ponen lento y esto para que es hay que encenderlo botiquines botiquines aquí esto de ser los tales filtros que nos sirven para salir al exterior ok recargar porque parece que no teníamos ni una bala que suena por allá esto lo podemos abrir parece que sí parece que hay que tener mucho mucho cuidado con el entorno porque hay cosas que podemos una mascarilla pero parece que ya tengo mascarilla que hay más acá no nada raro esto hay esto se puede abrir en él ok ok para las parecidas ahora para saltar has fallado venga sube e inténtalo de nuevo de pucha pensé que ya había empezado a perder ok parece que nos toca es como correr yo creo a ver asumo que con chip se corre sí vamos allá listo amigo vamos que no sé quién seas pero a bueno nuestro protagonista se llama arción 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 no sé si era un nombre ruso pero nunca lo había escuchado ok acá hay algo para ver ok nos vamos a poner la máscara con g este es el salón de actos de corollet está muy bien listo ah con f enciendó en mi linterna que súper qué pasó qué pasó qué pasó qué pasó hay algo allá arriba aquí vienen uy qué qué miércoles qué miércoles no me gusta la mira de esto es un poco ah no 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 se han dado cuenta de mi presencia es que estoy mantiendo un arma mejor yo tengo como una no se me acerque maldito no 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 el maldito no se ha dado cuenta de mi presencia uy se me había venido para no 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 ni se le ocurre atacarme y este queda cuántos quedan hay más no no hay más ya comenzamos un poquito con criaturas raras vamos con él dale 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 pulsa rápidamente abramos esa reja creo que haciendo mucha bulla nos van a matar me fui de jeta por tonto ok no hay nada por acá me gusta recoger cositas en los juegos aquí está artión qué es lo que buscábamos lo que buscábamos qué que buscábamos adelante adelante cambio con quién nos vamos a encontrar te recibo alto y claro cambio estamos en la torre repito estamos en la torre ha salido el grupo cambio no manches eso es lo que vamos a ver esa torre ya no deben de estar lejos de la torre cambio voy a correr no quiero quearme uy un carro un carro un carro no manches miren bien donde van malditos toches ah no y todo fresco el maldito no me hice discúlpeme qué pena esta gente hoy en día yo no casi me atropella qué como una estampida no 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 es como una bomba miércoles no si es una estampida mire mire qué cantidad de bichos bueno de mutantes de lo mismo es que nos atacaron ahorita a ver y nos van a atacar no 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 nos están rodeando no le están oyendo algo a ver a ver parece que va a ser más duro que en la biblioteca sí pues obvio qué cantidad de bichos uy qué malditos este maldito se paró acá este maldito se para cambiar de filtro como yo sé que se me acaba mi filtro ah es que tengo como los filtros tienen un tiempo límite qué malditos hay más no 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 ataque a mi compañero maldita rata mutante me están atacando Q o tiquín con Q me como que comenzamos un mal no es que nos mataron a todos dijo demonios de demonios o que eso se llaman demonios ah ese soy yo alcancé todavía a sobrevivir no 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 ya nos morimos ahí quedamos no qué maldito bicho la vida nunca fue fácil ah ok ahora me trasladan ocho días antes había algo de acogedor en la rutina en ver los mismos rostros cada día pero dado que los ataques de los mutantes eran cada vez más ok se supone que la historia inicia es con esto y que los mutantes empiezan como a atacar más seguido a mi corazón no sospechaba lo que ocurriría la mañana en que Hunter un amigo de mi padre adoptivo llegó a la barricada ok listo la torre de Londres no sé qué lugar es ese Stone Age eso es no identifico qué es esto es como Venecia creo esto es Estados Unidos parece ser parece ser Manhattan creo y esta es una basílica de no sé dónde no sé dónde será eso en Moscú no no creo dónde es esa basílica esa torre no recuerdo dónde la he visto ok realmente esto pasó ocho días antes recuerden que vivimos bajo bueno bajo el metro no en el metro en lo que antes era el metro entonces obviamente pues el metro es una red súper extensa incluso creo que este es el mapa del metro y literal pues vivimos ay puedo tocar la guitarra lloro un niño hay un niño llorando para que yo puedo apagar el bombillo ok me están llamando no puedo pasar por acá no no si vamos si vamos Artian por acá suenan cosas puedo pasar por acá está cerrado bloqueado porque llora gente ¿qué más podemos hacer? no me dejan entrar no me dejan entrar no no puedo entrar me dejan golpear uy que asco de baño a ver a ver Hunter cazador ¿a quién? a Sergué por acá otra patulla huepucha ah es que por eso chillan porque esta es la zona del hospital si señor ya lo estoy siguiendo huepucha ¿cómo que no mijo? piotar ah ese es el hospital ok esa es la entrada del hospital gracias hola señor ¿cómo se llame usted? ¿cómo se llame usted? a ver ¿por acá hay algo para coger? no a mí me gusta mirar todo lo que haya por acá para miren eso que está alubrando es para coger bueno para tomar uh ¿qué? ¿oscuros los llaman? esperen déjenme tomar esto una nota nueva ok esas las leo después para no molestarlos a ustedes Dios toda esta gente es herida de los mutantes esos raros ¿qué hay más por acá que yo pueda tomar? no toda esta gente se va a morir para acá no hay nada para mí no manches ¿quién está golpeando? los mutantes los mutantes no llaman primero abre la maldita puerta claro obvio ¿qué mutante va a golpear? ay ¿me pueden abrir? por favor quiero matarlos ¿me permiten pasar? uy ¿quién es este tipo? si se llama hunter cazadores por algo debe ser el crack de los cracks y no hablo de la droga bienvenido a la exposición hunter uy ¿qué trajo? el tipo todo malo me alegro de verte Alex hola Arteon hola bueno hunter ¿cómo están las cosas en el mundo exterior? como siempre sobre todo se habla de la exposición y de los túneles infestados de no muertos no muertos cuapucha Arteon conocí a un vendedor de postales antiguas de Nueva York me acordé de tu muro ah yo colecciono postales mira dámela ay la estatua de la libertad ¿oscuros? ¿quiénes son? o sea hay varios tipos de mutantes ¿no? no ma ¿lo persiguieron o qué? ¿el respirador principal no es este? ¿dónde? ¿dónde? ¿dónde hay armas? pues démela perro hay un revolvercito no pero y usted si con severa arma mire joder nunca se le entran tanto en la estación joder joder es usted ¿la sangre? ah por el hospital ¿y esto para qué? ¿yo lo puedo tomar? no ¿a dónde hay que ir? ¿por dónde están llegando? ¿por dónde debo ir? al menos indíquenme no sean perros ah van a llegar por alguno de estos cuatro huecos qué malditos cayeron fue por acá ok van a caer más por ahí ¿cierto? ¿qué maldito? ¿qué maldito? ¿qué maldito? uh hay más allá ahí mateo ese le di en toda la cabeza hay más hay otro más aquí no qué puntería la mía no hay dos más allá no pero al menos dígame qué puedo hacer no no ni se le ocurra uy qué bichos tan horribles no bueno a ver hasta el momento todo good listo ¿estás bien? ay sí estoy bien por supuesto bien madriado tiene una puntería excelente no para nada ahorita me estabas cachando aquí no hay oscuros solo la típica basura de túnel incluso cuando no se ven los oscuros están ahí el miedo es su arma es lo que hizo que los nosalis salieran espantados como rapaz nosalis ¿quiénes son los nosalis? los oscuros no son simples mutantes son homonobus el siguiente es labor evolutiva ah ok hay seres humanos ¿has oído hablar de la supervivencia del más apto? que han evolucionado o bueno han mutado y han evolucionado y se han vuelto diferente ¿qué te ha pasado Alex? vosotros id como corderitos vamos al matadero si queréis yo me defenderé con uñas y dientes y me llevaré al infierno a un buen puñado de tus homonobus no te hagas el tipo duro fíjate bien Hunter 10 soldados curtidos en combate destrozados y enloquecidos hagamos algo en el puesto de guardia exterior no jodan no puede ser algo pasó guata ¿qué es todo esto? ¿viene ese loco? ese más si está raro uy no atacaron a todos en un puesto de guardia a la entrada de una de las bases pero los mataron y se fueron o eso es lo que parece sabe Dios que está pasando ahí fuera al otro lado de tu perímetro debo comprobar la situación escúchame bien Artión si no he vuelto al amanecer ve a la estación de polis y busca a Miller cuéntale lo que me ha pasado y lo que hay en los túneles del norte ¿cómo que voy? no viejo no se largue porque no espera y yo voy y lo acompaño si queremos sobrevivir hay que acabar con esta amenaza hay que eliminarla cueste lo que cueste ¿comprendes? si si pero venga déjese acompañar viejo no parce ahí se murió ya si se murió ya se sabe que se murió porque voy a tener que ir a llevarle eso a quien sea Hunter no regresó no sería fácil encontrar una excusa para salir de la estación e ir hasta polis pero había dado mi palabra supe que al día siguiente la caravana partiría de arriba y que necesitaban guardias me apunté a la excursión ok ve Hunter no regresó entonces para él poder salir de la estación e ir a la polis pues se unió a una caravana pero creo que eso va a ser otra historia en el segundo capítulo de esta serie así que lo vamos a dejar hasta aquí amigos y amigas y espero lo hayan disfrutado si les está gustando bueno si les está gustando la serie lo digo como si hasta ahora hubieran muchos más capítulos pero hasta ahora el primero pero si les gustó pues denle like comenten y digan que les parece pues interesante de este juego y bueno pues ya nos veremos en el próximo capítulo bye bye que estén bien que estén bien ¡Gracias!